hola que asco de adicum bienvenidos a este análisis en profundidad de beckham fucking power porque nos ha regalado aquí un ph de jugadores conami por fin regala un épico con empujón central mcd tiempo guarda media punta vamos a montar una versión incluso media punta así que está atentos al final del vídeo pero que es lo interesante que nos lo va a dar completamente gratis pero como dad y si me conectáis solo me ha dado una fucking tira vale no estoy viendo porque está mi cabezón vale pero yo he hecho ya 29 tiradas de 50 entonces dad y cómo se consigue este tirado vamos a explicarlo rápido bueno aquí se ve 29 tiraditas y me queda solo una para conseguirla tenéis que ir primero hacer login cada día pero como es el primer día obviamente sólo había una tirada gratuita de login bonus entonces hay que ir a misiones y de esta parte vale de las cosas tal y la rara y de qué objetivos y veréis que hay un montón pues le dais a la equis y os enviará al evento que hacéis pues algunos meter goles ganar partidos etcétera etcétera hay divisiones contra la guía y contra persona vale son todos estos todas estas tiradas que ya las he hecho está durante el día así que ese ese trabajo ya os lo quita vosotros vale para que veáis un poquito la cómo conseguirlo y luego hacer el login bonus hay más tiradas que la posibilidad de sacar a bekemo y obviamente si no hacéis nada no os va a salir gratis no lo dan de entrada pero son son 50 50 posibilidades y dan 70 y pico así que venga hombre sólo hay que esfuerzo por aquí al final si se juega en el juego porque os gusta son 53 con las campañas objetivos imagino que son la mitad ahora y la mitad cuando acabe no sé la semana que viene o la otra y luego login bonus 21 que no está viendo mi cabezonazo vale pero bueno una vez explicado cómo conseguir a peken power gratis vamos a analizarlo como este bueno porque mucha gente está muy loca con él y mucha gente está decepcionada vamos a ver qué es lo que nos trae vale luego analizaremos el los acompañantes en otro vídeo vale pero tenemos ya subidos digamos desde aquí torreira y sánchez para la izquierda están todos subidos en discos diferentes maneras de subirlo bueno las diferentes maneras de subir los dos tres comparados con las mejores versiones con la play de wii con las versiones nominativas si hay etcétera etcétera comparado con los diferentes con los big time por ejemplo davis y rifle contra los big times que son de mismo estilo juego y beckenbauer etcétera así que bueno pero hoy no en este vídeo no vamos a entrar solo en beckenbauer vamos a ver qué tiene de particular este central de creación porque no es no es nada común vale es un central de un metro 81 es un central bajito vamos a ver lo guapo que era vale y qué números tiene tiene buenos números lo habremos subido lo vamos a potenciar de todas las maneras que se nos ocurran vale para ver diferentes perfiles de jugadores lo puedan meter en diferentes posiciones es un jugador que está muy equilibrado en velocidad de aceleración defensa también tienen pase y salida de balón es decir control de balón y y pase viene 80 no me he fijado 18 y uno de pase raso madre mía puede jugar central para los que sean más jóvenes y no conozcan beckenbauer es un central que subía subía hasta arriba y por esos jugadores que hacían lo mismo como piqué lo llamaban beckenbauer un poquito porque cuando emulaba el jugador y me gusta maguire maguire bauer en mi caso y mi jugador pavito vale entonces qué tipo de habilidades tiene vamos a verlo tiene marcaje interceptado bloqueador hay que añadirle superior a taería muy importante si lo vais a jugar de central superior a taería porque es un jugador bajito lo veremos cuánto saldo tiene tiene bastante saldo para compensar veremos insuficiente o no tiene espeja acrobático capitanía espirito lucha tiene larga distancia porque mete goles y centro con rosca para darle con el exterior del pie y pasa un veado bajo para pasar picada baja de área a área vale así que de área de perdón gente de lado a lado para cambiar el juego de banda es el tipo de ese saque que pasa no tiene pase cruzado para centrar vamos a ver si tiene centro tiene pase un veado muchísimo así que si le vamos a entrenar lateral luego lo veremos habilidades para añadir sin más dilación si lo vamos a jugar de lateral pase cruzado para centrar porque tiene tiene las las estadísticas de efecto no anda mal tiene mucho pase bombeado no tiene 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 para darle con el exterior así que si juega la banda izquierda le podría dar con exteriores con la banda derecha que la natural centraría bien le podemos poner si es una posición defensiva en traslizante le falta le falta sobre todo su prioridad a agería vale qué más hemos visto espiritu lucha ya lleva si lo vais a usar el suplente unas en la manga porque el espiritu lucha ya lo va a funcionar muy bien tiro a la yo de disparo incluso ni siquiera de media punta que es una locura jugar a media punta pero yo lo dejaría así tal cual vale yo le pondría si lo vais a jugar de medio centro defensivo como van a sobrar huecos se le puede poner un pase a primer toque vale pero sobre todo si juegues posesión más que nada porque es que ya viene bastante montado acrobático en traslizante un delantero atrasado si lo juegues de centro campista quizá porque si está en el delantero atrasado es que roba el balón en campo contrario así que por ejemplo si lo ponéis para rematar los córners yo tengo jugadores que tienen rematar los córners grandes que son centrales les pongo también el si tienen agresividad que obviamente todos los centros tienen agresividad un delantero atrasado se le puede poner alguna cosa más para que cuando vaya a bajar cuando si le quiten el balón y baje a defender pues lo seleccionáis ahí y va a ir como un carnicero a quitarle el balón a los rivales así que bueno es una buena habilidad dicho esto vamos a verlo como subirlo diferentes maneras de subirlo lo vamos a ver ahora en el fútbol hub y vemos que y vemos que como comentaba tiene mucho salto vale es un jugador bajito que tiene mucho salto hay gente que esto le va a echar para atrás hay gente que no le va a gustar hay gente que le va a dar igual yo tengo jugadores bajitos que salta mucho alexandrano salta mucho costacurta no salta tanto costacurta creo que llega hasta los 80 y funciona bien y tal pero hay que ponerle superior tareas igual de mcd pues quizá no hace falta tanto no pero yo beckenbauer le pondría es prioritaria así sin vestañar en la primera que le pondría así vamos ahora sí al turnazo vamos a ver en el disco porque tenemos aparte de beckenbauer subió de distintas maneras tenemos también a davis tenemos a a rasport a luka modric y al resto de acompañantes los seis o si tops así que queréis si queréis pasaros a verlos tenemos también ahí vale cuando puede dar el vídeo también pero como voy súper atrasado pues lo que hay vale empezamos con se ve el mouse no como subir a peckenbauer de central aquí subiéndolo en automático central quedaría si quedaría muy 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 roto vale velocidad aceleración decente es 80 80 con dato físico el salto como alta 97 salto para compensar el metro 80 yo creo que el jugador es así bajito espero con tanto salto vale la pena ponerlos y cabeceo 90 y puede rebandar córner también le queda bastante que bastante bien subida sí estándar de hay estorudo de defensa disculpa vale de mcd vale porque hay mucha gente que le va a interesar más de mcd y de central porque central la verdad es que no queda mal pero tampoco es una cosa ultra ultra loca y de mcd quizá a gente le va a gustar más bastante similar bastante similar le hemos cambiado a ver que le hemos puesto un poco de control de balón no de regate se puede poner también un poquito de pase a costa del tren superior y un puntito en defensa porque al final todo lo que sube de 12 cuesta muchísimo y sale más efectivo gastar otras cosas así que bueno esta versión de mcd queda queda bastante bien a mí me me gusta también esta versión de mcd de media punta medio ofensivo yo creo que no se puede jugar de media punta porque central si entrenas una posición sólo te deja las de centro campo creo que media punta yo diría que no pero en el caso que se pudiera pudiese alguien la hace la hace y quiere hacer la tontería como hago yo muchas veces directo de ponerlo de media punta hacer algo la tontería así pues que sepáis que no queda mal le hemos aquí le hemos primado el follarinismo o sea el control de balón girar sobre sí mismo tiene a ver equilibrio 80 pues con conservación de valor 92 queda muy guapo casi 90 en pase pintación 75 no está mal es una especie de luchita modric la verdad que bastante y como no es tan alto un metro 80 es quizás un poco alto para ponerlo follarín pero queda bien queda bien es más curioso que otra cosa porque si lo ponéis ahora si entra en la posición le va a bajar bastante los puntos así que no lo pongáis pero bueno ahí estáis avisados y de lateral defensivo no queda nada mal aquí hemos le hemos subido velocidad de la acción al 8 para que sea más rápidos 85 82 y la verdad que obviamente no es tan potente defensivamente pero no queda tan mal no quedaba yo creo que hay gente que lo preferirá incluso así que de que central en plan una especie de costa curta si yo creo que al final como están los reinicios gratis probando y a ver por lo gusta más porque cualquiera puede gustar y precisamente hablando del propio costa curta de más esta comparativa están los dos subidos de central están subidos de la misma manera porque si ponéis el automático aquí se vuelve loco con ami lo sube con 300 a 3 en inferior y ya está vale aquí vemos bastante diferencia esto que es el pierna mala y precisión de pierna mala damos para tanto vemos el el que el que no se compró el es ofensivo el otro bastante bastante más flojo de beckenbauer pero en el resto más o menos igual un punto arriba punto abajo esta mina también cuatro puntitos muy mejor dos puntitos más de equilibrio aquí vemos que le pasa mano por la cara pues en todo lo que es velocidad efecto aceleración potencia tiros salto mira que costa curta imagino ya lo he visto usando lateral de lateral defensivo cuando ha tenido que defender algún balón aéreo salta bastante bien no es que salte más tiene 80 y pico en salto pero bueno esta tiene que saltar mucho mejor es un poquito más rápido tampoco es una locura el tiro falta si lo quiero usar y finalización 13 puntos finalización pase y actitud bueno digamos que lo más importante aquí la velocidad aceleración y el salto el salto sobre todo así que queda más o menos como un costa curta sin el compromiso defensivo 10 puntos pero bueno ahí queda para que lo quiera comparar y luego lo hemos comparado de central con delic que es el último central así de los que regalaron más usables y que verdad que es ultra ultra tronco delic ya lo sabemos todos velocidad aceleración nula para delic pero a cambio pues como bien es inevitable este tipo de ventas mucho más compromiso defensivo entrada agresividad y tal y bueno tiene el resto lo que estamos viendo le cuesta más sacar el balón y es que es que la verdad que yo creo que lo han hecho bastante bien es una una versión bastante interesante lo han lo han puesto defensivo pero también que pueda no comparar con un central estándar incluso un central de creación no que el himno es de los ultramancos ya tiene 70 en control de balón 70 en pase no es como va bueno es que lo han desfriado bastante ha quedado un poquito un poquito así delic pero pero bueno me gusta me gusta lo que han hecho con beckin mago y aquí si alguien tiene el problema de que beckin mago es mejor que tiene ese mismo problema pues aquí le ponemos en unas estadísticas que básicamente el nuevo es peor en defensa pero es mejor en todo lo otro y en este este es más viejito pues mira este más este voy a jugar de media punta no tampoco era entrenable si tenéis este podéis entrenar la media punta pero este sí podía jugar de medio centro y por eso tenía más de control de balón pase y tal y en la agresividad este es mucho más agresivo bueno curioso curioso misma edad pero misma edad no si 29 años pero diferente perfil de jugador los dos centrales de creación y ya está no sé qué de qué manera lo vais a subir porque la verdad es que es un jugador bastante completo yo en principio lo voy a subir de central porque a veces tengo un montón y muy buenos así que yo lo voy a subir de central y si veo que se queda un poquito lento de lateral defensivo incluso creo que lo subiré primero lateral defensivo y probaré suerte con los entrenamientos de posición a ver si sale de lateral derecho pero si no eso con tres centrales siendo el central de la derecha bastante bien yo estoy seguramente empezaré subiéndolo así de lateral defensivo rápido porque de este tipo que tengo muchos ya de ultra defensivos tengo muchos y yo no vale la pena ese plus en defensa en velocidad de acción perdón yo creo que sí así que bueno decídmelo en los comentarios cómo lo vais a subir y recordar que al disco tenemos el resto de acompañantes de la caza y probablemente haga un vídeo sobre sobre el resto pero bueno quería centrarme hoy en en peque en bauer que bueno gracias a ver a mí que lo ha regalado nada os quiero mucho si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like además puedes suscribirte que es completamente gratis tenemos la sección de miembros para aquel que quiera agradecer con todo su corazón la labor que estamos haciendo aquí de enseñanza a todo el mundo cositas de fútbol y aprovecho para espamear aquí que crea un nuevo canal de videojuegos que no tienen nada que ver con el fútbol es juegos de otro estilo sobre todo un poquito más enfocado al humor y a divertirse vale que es lo que aquí intentamos hacer y nada que os dejo aquí el spam está el link abajo si os gusta si os gusta pasaros estará muy muy agradecido es un cañado muy pequeñito y cualquier ayuda es bien recibida os quiero adiós vamos a ver el disco que tenemos por cierto aparte de beck en power pues tenemos a los acompañantes antes